¿Qué es el tratamiento médico conservador? El tratamiento médico conservador, que es lo que nosotros llamamos, hace que mejore el 90-95% de los pacientes que sufren de dolor bajo espalda o de ciática. ¿Y en qué consiste el tratamiento médico conservador? Hay que volver a regresar al origen, es decir, ¿qué es la causa? ¿Cuál es el origen de la molestia? ¿Por qué se rompieron los discos? Entonces, si vienen factores hereditarios, pues no podemos hacer nada. Pero sin embargo, si somos fumadores, hay que tratar de evitar el cigarro. La dieta, es decir, hay que tratar de bajar de peso. El estilo de vida del paciente que es muy sedentario, que está mucho tiempo sentado, tiene que tratar de evitar estar mucho tiempo sentado. Las malas posturas, tenemos que tratar de evitar al máximo malas posturas. Hay que recordar que mala postura significa cómo nos sentamos y cómo nos agachamos principalmente. El agacharse, recordar que siempre se abasen las rodillas y sentados siempre con su espalda recta y apoyada. Y tratar de evitar cargas pesadas. Es decir, cada vez tenemos que tratar de considerar que si estamos enfermos de la columna y la columna nos está mandando avisos de que no está trabajando bien en base a dolor, tenemos que escucharla. Y escucharla significa que siempre, siempre tenemos que considerar que si una actividad de la vida diaria nos ocasiona dolor, lo tenemos que evitar. Si una actividad de la vida diaria nos ayuda, nos hace sentir mejor de la espalda, hay que tratar de fomentarla. Recordar que el dolor es un aviso de daño. Entonces, que el dolor nos diga qué podemos y qué no podemos hacer, qué debemos y qué no debemos hacer. Y también nos habla hasta cuánto podemos realizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!